Entramos ahora de lleno al terreno político. La verdad es que el mundo político argentino es un aquelarre, un rompecabezas con todas las piezas dispersas y no logran armar una imagen. Y esto está ocurriendo en todos los partidos, no solamente en el partido peronista, en Unión por la Patria, en el kirchnerismo, que está asimilando todavía el golpazo de las elecciones. Lo mismo está ocurriendo en el radicalismo, que no se sabe si expulsan diputados o no los expulsan. No sabemos si cambiemos, como tal sigue existiendo, qué es lo que pasa con el PRO. Bueno, la verdad es que están todos los platitos en movimiento y hay que ver cómo se reconfigura en vistas al año próximo, que es año electoral, este panorama. Para analizar la situación está con nosotros un experto, tenemos al director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad ITELA, está con nosotros Juan Negri. ¿Qué tal, Juan? Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Un gusto para mí estar. Bueno, la verdad es que necesitamos una brújula para entender este panorama de piezas tan dispersas y de egos e intereses diferentes y de intentos de alianzas diversas y ver cómo crees vos que todo esto se puede ir reconfigurando. Bueno, como decías vos al principio, me parece que el resultado electoral de noviembre fue un golpe para varios partidos, obviamente para el peronismo un poco más, pero todo el sistema entró en crisis, ¿no? Porque la llegada de un forastero de la política como Javier Milei puso al peronismo sin liderazgo y un poco todavía confundido, pero también generó incertidumbre y estrategias diversas en lo que era junto por el cambio. Entonces, pareciera que los únicos que más o menos siguen como antes es la izquierda trotskista, que sigue haciendo lo mismo que antes, pero todo el resto está en flujo. Y yo creo que, por lo menos hasta las elecciones del año que viene, donde obviamente va a empezar a asentarse algún tipo de coalición y arreglos electorales, está todo, insisto, muy todavía por definirle. Claro. Ahora estamos viendo que en el peronismo se está peleando por la presidencia del partido. No se sabe si es Cristina, si es Quintela, si van a internas, si es Kicillof, si están arreglando algo, si Quintela es un candidato testimonial. ¿Cómo ves vos esta circunstancia, particularmente en el peronismo? Yo creo que hay un intento por parte de una nueva dirigencia, sobre todo anclada en el interior del país, que es representada por el gobernador riojano Quintela, de, bueno, es hora de que el peronismo se reconstruya. ¿Pero Quintela es parte de lo nuevo? Bueno, por lo menos no estuvo en la primera plana, es decir, el liderazgo del gobierno de Alberto Fernández no fue Quintela, es decir, Quintela, como suele ocurrir en Argentina, es un gobernador que tiene una trayectoria bastante larga en su provincia, pero a nivel nacional es un completo desconocido. Entonces yo creo que él quiere tener proyección nacional, o sea, Quintela busca ser una alternativa, tener proyección nacional para el futuro. No creo que le dé el piné para presidente, ni para candidato a presidente, pero un recorrido parecido al que en algún momento hizo el chaqueño Capitanich o el tucumano Manzur, ¿no? De estar en la discusión nacional. Lo que pasa es que el candidato que me parece que aparece más visible, obviamente porque gobierna la provincia más grande, es Axel Kicillof. Lo que pasa, lo que estamos viendo es que hay una disputa entre los sectores que de alguna manera quieren, para usar las palabras de Kicillof, tocar una música nueva, y Cristina que está dispuesta a poner sus condiciones, ¿no? Lo que estamos viendo es eso, o sea, una Cristina que yo no creo que sea candidata, pero que definitivamente quiere jugar ese juego y quiere seguir sentada en la mesa. ¿A qué le habilitas ser presidente o presidenta del Partido Justicialista? ¿Es un cargo que le da tanto poder? Porque lo podía haber tenido desde hace mucho, ese cargo, y siempre lo despreció. Bueno, ¿cuál es el sex appeal, el atractivo que le ofrece ahora? Uy, bueno, Cristina me parece es seguir estando presente, es estar en la discusión, ordenar el peronismo desde adentro. Efectivamente, ella podría haberlo sido hace muchos años, y como decís vos lo despreció, hoy yo creo que es la oportunidad que ella tiene de decir, esperen que no me fui, y negociar algo para el 2025. ¿Es para seguir teniendo fueros y evitar una condena? Yo creo que Cristina en algún momento, es decir, puede ser, puede ser. La verdad es que Cristina cuando tuvo que ir al llano, fue al llano, ¿no? Es decir, entre 2015 y 2017 tuvo dos años, ah bien, nunca fueron demasiado largos, ¿no? Pero estuvo en el llano, después en 2017 fue candidata a senadora, y ahora, no sé, estamos hasta hace unos meses en el llano. Entonces, no, no es una persona que esté dando constantemente en la necesidad imperiosa de estar con fueros, ¿no? Es decir, ha mostrado que puede estar en el llano. Pero yo sin dudas creo que también arma, porque, bueno, ahí tiene muchas causas en su contra, y corre riesgo de ir presa, definitivamente. El hecho de ostentar la presidencia del PJ, ¿le da un lugar de preponderancia para armar las listas del año próximo? ¿O lo mismo lo tendría? Para ser parte de esa negociación, sin duda, sí, definitivamente. Y en tal sentido, ¿ella va a querer privilegiar a la cámpora en los puestos clave? Creo que ella quiere, efectivamente, controlar el espacio y negociar, no creo que pretenda ser la dueña del peronismo, pero sí definitivamente negociar espacios para la cámpora y para su hijo, y su legado también, ¿no? Ajá. ¿Axel no era su heredero, Axel Kicillof? ¿Ahora es su adversario? Yo creo que Cristina nunca tuvo herederos puros más que su hijo, ¿no? Yo creo que definitivamente Axel en algún momento tuvo alineado con ella, y creo que es el que representa, el que absorbe la mayor parte de su voto. Pero, o sea, él traslaba bien el voto de Cristina, pero hoy Cristina lo ve como alguien que quiere jugar distinto y de vuelta. Y Cristina creo que con cualquiera, no solamente con Axel, creo que con cualquiera. Lo que ella está dispuesta a hacer es acondicionar al futuro presidente, al riesgo de que aparezca un nuevo Alberto, ¿no? Porque el problema del fondo también es que, ¿qué candidato ahora se va a presentar con el condicionamiento de Cristina después de lo que fue la experiencia de Alberto Fernández? En una época se hablaba de Sergio Uñac. Era uno de los gobernadores jóvenes que aparecía ahí, que también hubiese recibido el condicionamiento de Cristina. Lo que pasa es que Uñac perdió, su hermano mejor dicho, perdió la elección en San Juan, y ahora un poco quedó fuera de la discusión. Es decir, si no tenés un cargo, es muy difícil sentarte en esta mesa, me parece, ¿no? Sí, claramente, claramente. Y si nos cambiamos de partido y nos vamos a Cambiemos, ¿está estallado esa alianza de tres partidos? ¿Está estallada? Sí, la verdad es que sí. Es decir, junto con el cambio, hoy es una sombra de lo que fue. Hay muchas diferencias entre la coalición cívica, el radicalismo y el PRO. El PRO, obviamente, es mucho más cercano a las posiciones de Milley, y el radicalismo que oscila entre las posiciones más cercanas y la oposición, es decir, los sectores más urbanos, más cercanos al kirchnerismo ideológicamente, como Lustó, muy en contra de Milley, y después lo que ahora llaman los radicales con peluca, ¿no? Es decir, los tipos que gobiernan provincias conservadoras y se sienten cercanos a la propuesta de Milley, ¿no? Estoy pensando en los gobernadores, por supuesto, Mendoza, Corrientes, Córdoba. Bueno, en el caso de Córdoba no gobiernan, pero De Loredo es una figura importante en el partido, en la provincia. ¿Y crees que los radicales van a terminar expulsando a los que usan peluca? Sí, es posible. Lo ha hecho el radicalismo una vez, lo ha hecho con Cobos, pero en algún momento me parece que si a Milley le va bien, sigue bajando la inflación y sigue siendo un presidente bastante popular, tal vez lo que tiene más posibilidad de irse son los progresistas, digamos. Bien, bien. ¿A todo esto la coalición cívica incide en algo? ¿Elisa Carrió? Bueno, en la política argentina Carrió es una figura clave, central, conocida, con mucho conocimiento público, mucho más del que le da su trayectoria, porque la verdad es que ha sido una persona que electoralmente no ha sido tan exitosa, y es como una conciencia moral, ¿no? Es más que nada como una referente moral más que electoral. Electoralmente su peso es bastante menor, ¿no? ¿Y cómo ves la relación entre PRO y la Libertad Avanza? Porque aún también dentro de la Libertad Avanza está todo en movimiento, está Karina Milley tratando de armar un partido nacional, tratando de tener candidatos en provincia de Buenos Aires y arrebatarle la provincia o la representatividad legislativa de la provincia a Kicillof. Bueno, la Libertad Avanza es casi lo contrario de lo que decíamos recién, ¿no? Es decir, si por un lado teníamos partidos establecidos, el Frente de Todos o Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que eran los que venían dominando la política argentina desde 2013, ahora la Libertad Avanza es el caso contrario. Es un partido nuevo que es el que tiene éxito ahora y que necesita convertirse en un partido. Bueno, es decir, obviamente todo esto está condicionado al éxito que tenga el gobierno de Milley, ¿no? Si el gobierno de Milley tiene éxito, la gente lo valora por la baja de la inflación y sigue teniendo importantes niveles de popularidad, obviamente esta construcción del partido a nivel nacional va a ser más exitosa, donde posiblemente vaya a absorber bastantes sectores que en su momento fueron de junto con el cambio, ¿no? Sobre todo en las provincias. Sí, y básicamente gente más identificada anteriormente con PRO. Definitivamente, definitivamente. El PRO en los sectores urbanos, pero en las provincias, sectores como Orrego en San Juan o Poshi en San Luis, que eran de Juntos por el Cambio, en parte solamente porque no estaban con el peronismo, pero no tenían una identidad antipersonista, van a terminar con Milley. Juan, quiero aprovechar que vos sos un hombre de universidad, aunque estés en una universidad privada, la Universidad de Itela, y me des tu opinión sobre este conflicto que tiene 100 universidades tomadas en este momento, perdón, 100 facultades tomadas en este momento, que está movilizando tanto a la población. El presidente aclaró que acá no se está hablando ni de cerrar universidades, ni de arancelar universidades. Pero lo cierto es que el presupuesto no tuvo ningún acondicionamiento en relación a la inflación. ¿Puede una universidad trabajar con estándares de calidad sin el financiamiento adecuado? No, la verdad es que no puede, y esto es un problema que Argentina arrastra hace ya unos meses, no es un problema que haya empezado en diciembre, que obviamente en diciembre se agrava. Argentina está en una situación fiscal crítica, científica crítica, y el gobierno de Milley ha decidido llevar esto al extremo. Yo creo que en parte, en parte justificadamente, porque el tema del déficit fiscal es verdad que existe, pero en parte también porque considera a las universidades como opositores, es decir, poblada de sectores opositores. Y yo creo que va a tener consecuencias muy nefastas, la verdad, porque la fuga de cerebro, la incapacidad de investigar, es decir, todo eso va a ser problemas que la Argentina va a arrastrar por muchos años. Y yo creo que además es riesgoso, si yo creo que Milley no visibiliza bien, no contempla bien el riesgo de tener a los estudiantes movilizados en todo el país, en todas las universidades. Es decir, me parece que se está comprando un problema que podría haber resuelto de otra manera. Y respecto de las auditorías, ¿por qué las universidades se niegan a ser auditadas? ¿Esto conspira contra la autonomía universitaria? Creo que hay un... Yo no puedo asegurarlo con claridad, no tengo esos datos. Yo creo que hay un segmento de actividades que las universidades hicieron, por lo menos desprolijamente, ¿no? Así que podrían haber sido más prolijas. No me animaría a decir corrupción, pero sí desprolijidades. Y hay sectores que se resisten, por supuesto. Y hay sectores también vinculados a la universidad que tienen sus actividades, digamos. Es decir, y hay una resistencia. Pero creo que también que la actitud del presidente implica que es difícil sentarse a pensar realmente. Es decir, uno puede repensar la universidad, uno lo puede hacer. Incluso el arancelamiento se puede pensar. Hay sectores que lo pueden pagar, que puedan aportar algo. Son cosas que se pueden discutir. Pero la lucha a todo o nada que llevó el presidente, obviamente pone esa batalla en una posición muy extrema que no lleva a ningún lado. Sí, sí, sí. Y en general, en las universidades han comenzado movimientos sociales muy importantes, ¿no? Desde el Cordobazo, el 68 en París, lo que ocurrió en Chile hace pocos años. Y son movilizaciones muy difíciles de manejar desde la política después. Sí, sí. Por eso creo que el presidente no ve, no sé si está sopezando bien el riesgo de tener a los estudiantes movilizados. Muchísimas gracias, Juan Neyri, por ayudarnos a pensar todos estos temas de este difícil rompecabezas que hoy presenta nuestro país con piezas muy dispersas. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura, por el llamado. Hasta la próxima. Adiós.